¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Pachuca. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que las águilas de la América vencerán fácilmente al Pachuca. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga, y así que si tú te quieres enterrar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. El equipo de la Bella y Rosa llega bastante motivado después de eliminar a Chivas en la repesca, en un duelo bastante vibrante. En esa ocasión amigos, como recordaremos, el Pachuca iba perdiendo, pero al final terminó por imponerse y ganar 4 a 2, y ahora que la América los visita, buscarán aprovechar su buen momento para sacar la victoria. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de la América, las águilas dirigidas por Solari, llegan bastante motivados a este compromiso. Y es que como recordaremos, las águilas calificaron de manera directa a los cuartos de final, y también ya tienen su pase a las semifinales de la CONCACAF. Ahora buscarán el pase a las semifinales de la Liga MX, pero para ello tendrán que ganar el día de hoy. Y bueno amigos, el partido entre América y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, y también por Fox Sports 2, y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. O también puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro. Como quiera aquí abajo en la descripción, te dejo un enlace que te llevará directamente hasta el partido, para que tú lo puedas disfrutar y ver gratis y totalmente en vivo. Y bueno amigos, si les ha servido esta información, no olviden dejar su buen like, y comentarlo aquí abajo en la caja de los comentarios, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.